hola bienvenidos a su canal linux en casa en este vídeo voy a hacer la instalación paso a paso del sistema operativo free bsb la prueba la hago en un mini portátil msi de referencia u100 que cuenta con un procesador intel atom a 32 bits y tenemos 2 gigas de memoria ram advertencia estoy siguiendo los pasos y traduciendo un vídeo que encontré en un canal en inglés llamado dj wear no tengo experiencia con free bsd alguna vez instalé y configure un pequeño computador con frinas pero eso fue hace más de 10 años arranco desde la unidad de dividida externa tengo la versión free bs de 12.1 a 32 bits descargada de su página oficial de este menú de bienvenida selecciono la opción número uno y y y y y y y y y algo que noto es que funciona el mouse parece un menú antiguo que solo funciona con el teclado pero veo que el mouse también ayuda para empezar la instalación enter o clic en install y empezamos con la configuración de la distribución del teclado latinoamericano en mi caso y una pequeña prueba del teclado en este menú le asigno un nombre al computador sirve cualquier nombre sin incluir algunos caracteres especiales desde luego si estamos dentro de alguna red es posible que debamos seguir algún estándar de marcación y de este menú voy a agregar los puertos o ports con esto tengo la opción de instalar programas desde los binarios o compilando desde los ports creo que es un poco más demorada esta última opción pero luego el rendimiento del computador es mucho mejor y ahora el menú de particionado del disco selecciono la última línea pues quiero aprender sobre el sistema de archivos ZFS por lo que he leído tiene un buen soporte en FreeBSD un resumen de la configuración del sistema de archivos ZFS esquema de particionado GPT y ha reservado 2 gigas de memoria swap este menú es en caso que tengan un PC con más de un disco duro en el cual se podría configurar alguna redundancia o arreglo de discos como tengo un solo disco duro voy con la primera opción este error sale pues en el menú anterior no seleccioné ningún disco duro el disco duro interno se denomina ADA0 lo selecciono y doy OK último menú por si queremos arrepentirnos luego de aceptar se borra todo el disco duro y ya no hay vuelta atrás di clic en yes aunque el menú no se actualizó y ahora ya estamos instalando lo primero que se instala es el kernel y el sistema base para los comandos básicos ingreso el password de root o el administrador del sistema y ahora viene la configuración de la tarjeta de red por lo que veo no detectó el Wi-Fi únicamente la tarjeta por cable Ethernet configuración del IPv4 el de siempre selecciono DHCP para que el router le asigne una IP al computador en forma automática o dinámica a menos que seamos expertos o que estemos dentro de alguna red y debamos configurarlo en forma manual el IPv6 le digo que no con IPv4 aún es suficiente para una red local de la casa y ahora el DNS el DNS número 1 debe ser el DNS del proveedor de internet el DNS número 2 es el DNS de Google estos valores de DNS se deberían configurar en forma automática y no se deben modificar si aparece en blanco deben averiguar el DNS de su proveedor de internet y o usar el valor 8.8.8.8 que corresponde al DNS de Google y casi siempre funciona en este menú no estoy seguro así que voy con un no ubicación geográfica el menos 5 es la diferencia de horario que hay entre el país Colombia y la hora de Londres fecha y hora y sigo narrando lo obvio y en este menú por si quiero que algunos servicios empiecen desde el arranque del sistema dejo los dos valores que vienen seleccionados por defecto y de aquí por ahora no selecciono o no toco nada son opciones para endurecer el nivel de seguridad de nuestro sistema operativo y ahora sí voy a agregar los datos del primer usuario recuerden que hace unos minutos le di el password únicamente al root pero aún no he configurado ningún otro usuario este punto es importante debo invitar al usuario que estoy creando al grupo will esto es para que el usuario pueda hacer uso o pueda ingresar a la interfaz gráfica así que escribo doble 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 e l a todo lo demás le damos enter ingreso ingreso el password del usuario o no lo demás y aquí el resumen de la configuración del usuario de nuevo lo importante es que el usuario debe quedar en el grupo will escribo yes y doy enter si quisiéramos agregar otro usuario un último menú por si necesitamos modificar algo de la instalación aquí voy a instalar el manual y la documentación de FreeBSD en inglés y en español y y y y y y y y por último doy apply mentira sale otro menú otro menú de nuevo si quiero ingresar a una línea de comandos y hacer alguna modificación adicional algo que me causó curiosidad desde el comienzo fue el uso del mouse funciona con el mouse inalámbrico que tengo por usb pero no funciona con el pad mouse y por fin instalación completa y doy un enter para reiniciar observen que el disco de instalación sigue dentro de la unidad de DVD externa así que al reiniciar voy a ingresar de nuevo como si volviera a empezar la instalación ya que tengo la voz en off voy a decir que hice esto a propósito pero aquí en este menú lo que voy a hacer es que selecciono el shell y aquí doy el comando de apagar el PC funciona con power off o con un comando de shoot down en este punto el sistema ya se ha detenido si pulso cualquier tecla empieza de nuevo el reinicio si quiero apagar el PC debo pulsar el botón de encendido o apagado por unos 5 o 6 segundos creo que aún no se ha configurado este soft switch para que se apague completamente el PC ahora sí desconecto la unidad de DVD y enciendo de nuevo este menú aparentemente es el mismo que he mostrado antes en este video pero al dar enter ahora sí se va a iniciar el sistema operativo FI-BSD que acabo de instalar aún no se ha instalado ni configurado la interfaz gráfica ni el entorno de escritorio así que lo que obtengo después de una hora de instalación es la opción de ingresar por línea de comandos ingreso mi usuario y password para tener acceso a FI-BSD de nuevo sigue funcionando el mouse no se ha distliol no se ha instalado de nuevo vamos a decir y luego ingreso como administrador o root para empezar a configurar el sistema. Para actualizar el sistema doy los comandos pkg-update y pkg-upgrade. Estos comandos son muy parecidos a los comandos que se usan en Linux Debian. Aquí cambia la palabra apt por la palabra pkg. Un pkg-search para buscar una aplicación. Y por supuesto pkg-install para instalarla. Gracias. 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 Aquí está el resumen de lo que llevamos de la instalación de FreeBSD. Sistema operativo FreeBSD 12.1 a 32 bits. En un procesador Intel Atom N270 con 32 gigas, perdón, con 2 gigas de memoria RAM. Y ya está. Lo que tiene que poner la instalación de FreeBSD, perdón. Y ya estáis. Lo que tiene que poner las instalaciones de FreeBSD que estáje en cualquier lugar. No es lo que se inserta en este tipo de espacio. Y ya estáis en el ritmo de эту construcción de Cientes, perdón, con 3 gigas. Y ya estáis en fin, porque es un sistema de función común. Y ya estáis en el sistema de construcción de fullsión. Y hasta aquí este largo video. En el próximo video se hará la instalación y configuración de la interfaz gráfica. Muchas gracias y hasta la próxima.